Yo si tengo que hablar un poco del paso por el conservatorio, recuerdo, me llevo, por un lado, una educación maravillosa, que de verdad agradezco muchísimo en todos los aspectos, tanto a nivel instrumental como también en asignaturas teóricas, que de verdad recuerdo como buena experiencia, luego también la posibilidad de seguir yendo al conservatorio a tocar y disfrutar de las instalaciones y de una audiencia que te sigue queriendo y ves que sigue yendo a escucharte con amor, y yo a tocar también un amor, y luego, sobre todo, y de verdad, de corazón, lo que me acuerdo es de toda la gente, de amigos con los que sigo hablando, con los que nos hemos ido cruzando y sigue habiendo el mismo cariño, y de profesores con los que sigue habiendo un contacto y sigue habiendo un amor y un agradecimiento. Así que voy a terminar con esta pose de youtuber y me despido.